Integrante de la Cruz Roja Peruana de Huaraz. Así es. Muy bien, ¿qué actividades se están cumpliendo? Hola, ¿tu nombre? ¿Qué tal? Sheila Tuya. Sheila, ¿qué están haciendo? ¿Una actividad de orientación? Sí, en realidad el día de hoy, en el marco de la educación ambiental, del día de la educación ambiental del 26, que se cumple el 26 de enero, estamos sensibilizando un poco a la población, ¿no? A la población huarazina. La población es diferente, ¿no? Acerca del cuidado ambiental en general, ¿no? Que a veces nosotros mismos también predicamos y no lo cumplimos, ¿no? Entonces lo que queremos es sensibilizarnos un poco, tanto institucionalmente como también a la misma población, sobre el cuidado ambiental. ¿Y cómo está siendo la respuesta? En realidad el tema ambiental es un poquito, quizás no se trata mucho, o no somos muy sensibilizados en ello, pero poco a poco, ¿no? No solo nosotros, sino también la municipalidad y otras instituciones que trabajan en ello. Correcto, muy bien, me parece muy bien. Están haciendo entonces una serie de actividades de educación ambiental, para la ver a cabo, jovencitos, para que sean un poco conscientes. No sé si podemos observar este banner, como lo mencionamos, el día 26, el día jueves, es el día de la educación ambiental, ¿no? Que ese mismo nombre nos habla, pues, de educarnos en el periodo ambiental. Y a veces, de manera, el tema de la energía, si no utilizamos la luz, el foco, podemos apagarnos, utilizar la luz, la duración, ¿no? Entonces, suerte tiene oficciones que podamos contribuir para el cuidado ambiental, ¿no? Y también, José, mi compañera María, está mostrando un bujito que ha sido elaborado con rollos de toque higiénico. Entonces, de esa manera, también nosotros recibimos. No, entonces, parte de nuestra actividad, nosotros estamos generando compromisos de la población, pequeños compromisos que puedan contribuir para el cuidado ambiental, ¿no? Entonces, quisiéramos que ustedes también nos puedan apoyar, quizás comprometirnos, ¿no? De repente, sembrar nuestra basurita, usar mi bolsita de tela, apagar la luz, cerrar el caño y demás. ¿No? Entonces, vamos a pasar a las hojitas, las cuales van a ser recicladas también, ¿no? ¿Cierto? En todo el lado, cuando estuve en grande, algo así que cubra de suerte.